A la página Owo, tú le hablas Y Te va a contestar una secretaria Te va a contestar, ahí te van a preguntar los precios De dónde eres, dónde vives Para mandarte, ¿ya? Acá está, a ver, por favor, enfoca Ahí está, hay blanca Oversight Y la que más me gusta, chocolate O, chocolate ¿Quieren que les presente a mi secretaria? ¡Un momento, por favor! ¡Hola! ¿Tú crees que yo tengo plata, om, para pagarle una perra Para que escriba? Yo todo solo, om, yo todo solo, om ¿Cómo viene al mundo, om, solo? Entonces hago todo solo, om, hijos de puta ¿Para que me robe? ¿Para que me robe? ¿Para que me la tiene? También puede ¿Para que me robe?